Ok, la siguiente página que vamos a estar revisando es la de cómo conseguir información del estacionamiento de estudiantes. Para hacer eso, aquí en la sección de, en la página principal del Colegio de Santa Rosa, ¿verdad? Otra vez, www.santarosa.edu. Vamos a hacerle clic donde dice Student Support o Apoyo para Estudiantes. De ahí vamos a navegar hacia abajo y vamos a buscar la sección que dice Parking o Estacionamiento. Una vez que le hace clic en Parking, aquí da la información de lo que significan las líneas amarillas, las líneas blancas, las líneas azules, las líneas rojas, los parquímetros y las áreas. Las líneas que no tienen ningún tipo de franja pintada. También para ver toda la información del estacionamiento, que si recuerdo bien, el estacionamiento para estudiantes aún está a 60 dólares por todo el semestre para los estudiantes. Eso quiere decir si es para el semestre de la primavera, es de enero a mayo. Si es para el semestre del verano, es un, es la mitad de julio y la primera, la primera, a la primera mitad de agosto. Y para el otoño es de agosto a diciembre. Ok. Entonces, si le hacen clic aquí donde dice Click Here for Parking Regulations, hágale clic aquí para ver todos los reglamentos del estacionamiento. Aquí les va a dar más información extensiva de cuándo y dónde se pueden parquear. Estacionar, perdón. También el estacionamiento se compra en el edificio de accounting, que ese edificio se llama Bailey Hall. Y esa es otra de las páginas que vamos a estar revisando aquí en esta clase. Bueno, que ustedes van a revisar porque cada uno de ellos tiene ciertas actividades que vamos a estar haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!